Bueno mis amores, aquí estamos, que vamos a necesitar una cazuelita, dos litros de leche como les dije antes, el zumo de un limón y el azúcar que está aquí, 250 gramos, quiere decir que por cada litro de leche son 125 gramos de azúcar, pero esta la vamos a echar después. Vamos a empezar, cortamos el limón, yo les digo la verdad, vamos a ver porque sería este dulce, bueno mis amores, vamos a comenzar, este dulce de hoy se llama dulce de leche cortada, dos litros. En una cazuela vamos a echar un litro de leche, bueno aquí estamos, mi postación, un litro de leche, segundo litro de leche, la cazuela bien capiente porque puede ser que la leche hirviendo suba un poquito aunque esté cortada. Para cortarla vamos a utilizar el zumo de un limón, yo les digo, miren bien a medida que ustedes van echando el limón, miren bien como vienen los grumitos, porque cuando la leche se corta, hace una especie de grumito, en base a la cantidad de limón que ustedes le echen, así verán, si le echan demasiado limón, los grumitos se ponen bien chiquiticos. A mí no me gusta así, también ustedes saben que yo acostumbro a hacer todos mis dulces buenos, los dulces que hago para mí y para mi familia, al límite del quemado, casi todos quemaditos, me gustan los dulces crujientes, no me gustan los dulces, así que están, que no tienen mucha, mucha cocina. Y entonces le quito las semillitas que pueda, pues figúrense, al que le toque la semilla que se caiga adentro, que presten mucha atención, bueno, hasta ahora, estos limones son los limones míos, de producción propia, porque tengo casi como 15 matas de limón. Ay, 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 bueno, sí, lo voy a echar todito, ven, a medida que uno va echando el limón, se va cortando la leche, ay, 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 que ricura. Bueno, yo lo estoy revolviendo así, vamos a dejarlo tranquilito, un poquito. Así. Me parece que con el zumo de un limón no queda tan doméstico. Vamos a probar. Echándole un poquito más de limón. Esperamos un poquitico el efecto del grumito, para que no sea, porque yo lo quiero hacer con los grumitos que no sean tan, tan chiquiticos. Bueno. Bueno, eco lo cual. No sé si lo ven, pero ya los grumos se están formando. Hay que esperar un poquito de tiempo, pero mientras tanto, como se demora tanto la costura, o sea, el tiempo en que se cocine, son aproximadamente 48 minutos, 45 minutos, una hora. Y entonces, porque no es a fuego lentísimo, pero hay que llevarlo un poquito, fuego, alegre, a mitad, hasta mitad, como unos 25, 30 minutos. Y después hay que hacerle un nivel para cocinarlo más bajito, lentamente, para que no se queme, para que no se pegue en la cazuela y eso. Y también hay que tener cuidado cuando lo ponen, que el hervor, ustedes saben que la leche hace como una espuma y sube, ¿no? Y entonces hay que esperar que eso le hagan, que se suba la leche y después poder aumentar el tiempo, o sea, la intensidad del fuego. Bueno, ahora vamos a comenzar a cocinarlo y mientras tanto yo a cada rato le voy a estar haciendo ver cómo viene, en qué modo viene el dulce, ¿no? Miren mis amores, como pueden ver, la leche va creciendo y va haciendo sus grumotes, como me gustó, como quería yo, por eso le eché poco limón. Menos limón, ustedes le echan, más ella cuaja. ¿No? 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 Ustedes ven, este es el latte, ¿sieron? Si ustedes le echan demasiado limón, porque cortada naturalmente, viene así. Menos limón, ustedes le echan, más la leche, coge la forma de la leche cortada naturalmente. Vamos a decir así. Siempre lo cocinan sin la tapa, mis amores, por favor, no tapen el dulce, porque se van a recordar de mí si lo tapan, de lo que les dije si lo tapan. Porque ya cuando yo lo hice para probarlo, lo tapé y me vino todo para afuera. Ustedes no se pueden imaginar, por eso lo estoy cocinando en esta cazuela alta, para evitar lo que me pasó. Pero, aparte, que una vez que ya está en esta fase, ya la leche no sube. Bueno, vamos a seguir dejando lo que cocine y que llegue a la segunda fase. Ay, mis amores, estoy súper emocionada porque me está quedando, no vamos a decir nada, aquí. Este es el momento, cuando ustedes ven que ya los grumitos de leche se separaron del cielo, o sea que se ve el líquido, bien, 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 y ya queda poquita, bueno, aquí queda bastante agua, pero lo dejan secar un poquitico más. Yo no lo voy a dejar secar un poquitico más, porque como a mí me gusta bien cocinadito, cocinadito, pues entonces bastante agüita con azúcar hace como si fuera una melcocha y queda más rico. Aquí están los 250 gramos de azúcar. ¡Qué emoción! ¡Qué emoción! Este dulcecito me recuerda mi juventud, mis años en Cuba, caballero, miren qué lindo, miren. Porque echándole poquito limón, queda como si fuera cortada naturalmente. Fíjense que mi mamá me estaba regañando porque me decía, ¡ay, pero tú lo estás haciendo sin dejar que la leche se corte! ¿Viste a buscar los litros de leche esta mañana? Porque compré leche fresca, digo, mima, no te preocupes, que eso tiene su truco, porque bueno, ella me quiere como si fuera una niña, pero ahora yo la tengo que cuidar como si la niña fuera ella, porque ella se me está poniendo viejecita, y ustedes saben, cuiden a sus mamitas, que ustedes saben que la madre es todo. No quiero ni pensar, ni decir más palabras. Bueno, mis amores, vamos a dejar que se cocine. Yo lo estoy bajando un poquito la presión porque tengo miedo que se me pegue, y entonces lo voy a cocinar seguramente más de una hora, porque lo tengo bien bajitico, bajitico, como ustedes ven, no den burbujitas, porque si no se me quema, a mí se me quema todo cuando estoy cocinando de este lado de la casa, porque no puedo cocinar, porque tengo la cocina de corriente, y además, mis amores, los olores, y esta es una cotura de una hora en una cocina eléctrica, bueno, no, la cuenta no me da, y no me dará jamás. Así que los cocino, aquí en la cocina que tengo, afuera de la casa, en el gas, ¿ok? Bueno, vamos a seguir documentando las transformaciones que tiene nuestro dulce de leche cortada, o dulce lechosa, que me gusta bastante ese nombre, lechosa. Bueno. Hola, hola, mis amores. Entonces, hoy hemos cambiado la chena, la chena del delito, como se dice en italiano. Bueno, hemos cambiado palco porque, bueno, eso es lo que trae el barco, como se dice en Cuba. De todas formas, pequeña reflexión. Esto le voy a agregar un video que está súper, a una receta súper lejísima, que viene de mi país y que es nacida en mi país. Bueno, sin más, porque ustedes saben que yo digo, es una hora de charla cortada, porque si pongo el video total, bueno, vamos a dejarlo ahí, como se dice. Bueno, aquí estoy hoy porque estoy súper, súper, súper contenta, súper feliz, no importa. Tengo una reflexión para ustedes. He terminado, casi, casi. No, he terminado este libro con mucha dificultad. Diventa súper natural. ¿Cómo hacen las personas comunes a realizar cosas extraordinarias? El libro es bellísimo, pero es muy particular, muy difícil de leer, de interpretar y de capir. En pocas cosas, hay libros prácticamente, hay una categoría de libros, claro que depende a la cultura que a la persona, pero hay una categoría particular de libros, como la Biblia, como el Corano, libros que hablan sobre todo, especialmente, me he dado cuenta que hablan de cuestiones religiosas. Este es un libro un poco particular que hay que leer mínimo tres veces. Y hay libros, como se dice en italiano, hay libros que tú debes leer cada cierto tiempo, debes cogerlos y volverlos a leer para reinterpretarlos, porque cada vez que tú los lees descubres una cosa nueva. Claramente, estos libros que son un poco, no digo empeñativos, pero que son libros que tratan de temas particulares y que están escritos sobre todo, porque no es el tema, el tema a lo mejor es un tema simple, sencillo, pero cómo lo afronta, cómo lo entiende, cómo lo escribe, cómo lo transmite, el escritor es muy importante y muy particular. Entonces, prácticamente hay libros que en la primera vez que tú los lees, dices, pero que he leído, no entendí nada, no se me pegó nada, cogí solo la esencia, pero para entenderlos bien, para llegar a fondo, hay que leerlos más veces. Y uno no se debe, ¿cómo se llama esto? Uno no debe coger lucha con eso, en pocas palabras, pocas palabras, no debe decir, bueno, no, es que yo, no. Es natural que hay cosas que requieren su tiempo, sobre todo cuando una persona, él dice común, pero en realidad son todas las personas, o gran parte de las personas, cuando quieren realizar cosas extraordinarias, o cuando usted quiere alcanzar buenos resultados, hay quien, wow, llega, a veces es una cuestión de talento, a veces es una cuestión de fortuna, a veces es una cuestión del momento histórico donde las personas hacen las cosas, porque también la atención de las otras personas es importante, porque si en un momento histórico usted habla de un argumento que está en ese momento en boga, claramente que ese momento es propicio para que usted haga una acción y haga de las cosas extraordinarias, y transmita, y transmita una cosa extraordinaria, pero si usted quiere en la mayor parte del tiempo llegar a hacer cosas que hay que prácticamente experimentar, hay una especie de, de, ¿cómo se llama esto? de, las edamales, es una especie de, que han hecho, no de test, de experimento, es una especie de experimento que han llegado a la conclusión que hay varias fases, de cada cosa que uno va a hacer, hay varias fases, si nosotros repetimos constantemente esas fases, en un determinado tiempo llegan los resultados, si usted va a hacer una cosa que está impreparada, que no, ¿cómo se llama esto? que no tiene, a lo mejor, la propensión, o que nunca pensó de hacerlo, alguna cosa que se votó, que está en un determinado momento de su vida, bien, esa cosa, usted no se, no se, no se demotive, su motivación siempre tiene que estar con usted, quiere alcanzar grandes objetivos, siempre, 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 tiene que enfocarse en ese objetivo, esto lo estoy diciendo para las personas que en este momento se sienten un poco, así, demotivada, que no, que hacen las cosas, a lo mejor, las cosas, es un momento muy crítico, esto es un momento en general, es un momento un poco crítico, y entonces siento que hay personas, nosotros sí estuve ahí, un poco, que yo siempre, no es que tengo mucho tiempo de escuchar a las personas y eso, y entonces estuve escuchando porque llegó el apagón, y en el apagón hice un, bueno, ese apagón, que la gente dijeron aquí, tal, ay, el apagón, porque estaban montando la fibra, y, quitaron la luz por, prácticamente desde las 9 de la mañana hasta las 3 y media, 2 y media, 3 y media, bueno, bastante tiempo, pero, como era un, no era todo el día, pues tuvimos que esperar que viniera la luz, bueno, de todas formas, nada, ahí, hablando con las personas, sentí, muchas personas desmotivadas, no, porque, que se tiran yu, que están, no, ustedes, yo sé que es difícil, estar siempre positivo, es difícil, porque, lo experimento, sobre mi persona, no es que estoy siempre, pero, le dije también a las personas, oye, aquí las personas no sonríen, caballero, un sonriso, una sonrisa, levantarse por la mañana, yo a veces voy caminando por Venecia, y veo las personas, bueno, sobre todo, yo tengo un, mis varias fijaciones, mis varias obsesiones, y mis varias manías, entre la manía que tengo, es la manía de ver las personas, que no son italianas, así, extranjeros que viven aquí, no los que vienen de turistas, porque esa es otra categoría también, pero, las personas emigrantes, que vienen aquí, de otros países, de invierno, particularmente, porque el verano para nosotros, es afín, pero el invierno, es un poco duro, entonces las veo, que tienen esas caras, que no sonríen, que están, no todas, que están un poco amargadas, entonces, yo camino por la calle, sonriendo, no es que la vida me vaya bien, es que, que me vaya bien, o que me vaya mal, hay que sonreír, hay que sentirse positivo, hay que emanar energía positiva, yo siempre lo digo, y estaré siempre, ahí, en el clavo, dándole al clavo, en eso, tocando ese, ese argumento, porque es un argumento, que verdaderamente, es esencial, para nosotros, la gente piensa que no, pero, es una cosa simple, muy difícil, de poner, en práctica, hay cosas, que son simples, que son, más simples son las cosas, más difíciles son, de poner en práctica, ¿me entienden? Entonces, yo digo, hagan un sonriso, yo le hago un sonriso, y veo que hay personas, hay algunos que me miran, como diciendo, esta está loca, pero, hay otras personas, que me recambian el sonriso, y quizás, yo no lo sé, quizás, personas que no conozco, quizás lleguen a su casa, lleguen al trabajo, o lleguen a casa, que tienen que hacer, los quehaceres, y dicen, ay, se recuerden de, ay, esta persona me miró, me sonrió, ay, que extraño, porque, una sonrisa, aquí, en Europa, es una cosa extraña, se dan de cuenta, se dan de cuenta, mis amigas, y mis amigos latinos, y mis amigos de todo el mundo, es una cosa, que deberíamos, verdaderamente, poner en práctica, porque, vamos a recordarnos, que la vida, es una sola, tratemos de, esforzarnos, de, organizar nuestra vida, para rendir la vida, extraordinaria, desde los momentos, extraordinarios, y dar de los momentos, extraordinarios, para las otras personas, pero también, de sentirse, extraordinarios, nosotros, tenemos la necesidad, tenemos el bizoño, como se dice en Italia, no se puede siempre, estar ahí, cuestionando todo, hay veces, que yo oigo los comentarios, y digo, bueno, sí, ya, o veo una persona, si, la ves negativa, y, bueno, la dejo ahí, digo, sigo con mi camino, no cojo mucha lucha, porque en la vida, no sé, y yo soy una matraquillosa, sobre, pero he cambiado, mucho, será, porque, claro, tengo un poco de experiencia, han pasado los años, y uno, con el tiempo, adquiere, esa cosa, como dice Farah María, cuando tienes juventud, no hay experiencia, cuando llegas la experiencia, te hace falta juventud, si las dos vinieran juntas, eso muy bueno sería, pero no es así, así que vamos a tratar, de escuchar a las personas, cuando usted le da un consejito, una cosa, una ideita, un tip, una cosa, cójalo, haga fruto de eso, que es importante, para tu camino, no vamos a decir tantas palabras, y tantas cosas, yo trato siempre, de afrontar los argumentos, muy simplemente, bueno, este libro, en realidad, como les dije, lo leí, nada, habla un poco, de los chakras, hace un viaje, verdaderamente, se parece mucho a mí, este escritor, es una persona, que fa, sliding door, como digo yo, yo siempre voy, adelante, atrás, por eso, cuando yo voy a hacer, cualquier cosa, los resultados, se demoran a llegar, porque soy una persona, bastante compleja, trato de renderme la vida simple, y de poner la vida simple, de los otros, y poner simple, la vida de los otros, pero no es muy fácil, porque soy una persona, bastante compleja, porque soy curiosa, las personas curiosas, no quiere decir, que sea intelectual, inteligencia, nada, curiosa, basta que usted sea curioso, y mis amores, de verdad, es para nada fácil, pero bueno, entonces, eso es lo que quería decirle, quería decirle, que porque yo le hablé, afrontando otro tema, que había dicho, yo le hablé, en los videos, que hice al inicio, dije, bueno, cuando usted va a realizar, cual cosa, trate de circundarse, de un ambiente, que le dé la posibilidad, de hacer esas cosas, trate de circundarse, como uno dice, de personas positivas, de aunque un espacio tranquilo, no personas que lo estén molestando, pero es una realidad, que el mundo, el mundo ha cambiado mucho, y es que, es muy difícil, tener un ambiente, afine con nosotros, entonces nosotros tenemos, que aprender, aunque el ambiente no sea afine, o dentro de ese mismo ambiente, no a cambiar, pensar súbito, bueno, no me va, cambio, hago otro, claramente, no se puede, ¿cómo se llama esto? no se puede, tirar a lungo, o llevar toda la vida, una carga, que es así, si usted quiere cambiar su vida, si usted quiere hacer las cosas, y se siente atada, y se siente esto, tiene que, darle una vuelta a su vida, pero, para cambiar, hay que, nunca se puede pensar, que se va a tener, como yo decía, todo, ¿me entienden? ponerse en un ambiente, que todo, porque, muchas cosas, estamos legados a muchas cosas, a una independencia, a una libertad, sea económica, mental, también de lengua, entonces, este es el consejo, que yo les traigo, después, pequeño, este libro, claramente, lo volveré a tomar, porque me gustó mucho, pero, me gustó trabajo, leer, mis amores, entonces, ¿qué les digo? esto es un tip, que quiero hacer, para las personas, que van a emigrar aquí, una de las cosas fundamentales, voy a tratar, un argumento, que va a servir, a las personas, que quieren venir, aquí en Europa, bueno, yo conozco, mi experiencia, aquí en Europa, y, que quieren venir en Europa, y emigrar, sobre todo de Cuba, y otros países de Latinoamérica, la, una de las cosas principales, porque no quiero decir, que es la, bueno, para mí, la primera cosa, que usted tiene que afrontar, cuando usted va a cambiar, un lugar, es el idioma, es muy importante, me estoy dando de cuenta, yo que estoy estudiando, que yo, que, vamos a decir, que en el, que a través, de estos años, estos últimos años, no es, porque no es de, no es de mucho, es de, estos últimos años, he querido cambiar, he querido emigrar, salir para otro país, esto, entonces, primero en Francia, y me puse a estudiar francés, y así, entonces, la primera cosa, que usted tiene que afrontar, es el idioma, en estos momentos, yo estoy estudiando el idioma turco, y es difícil, yo pensaba, bueno, como he visto las novelas, un poco, he ido ya, un poco de veces allá, y escuchado, y hablo por teléfono, con las personas, que hablan esa lengua, o que trato, hablan español, pero que trato, de hacer las, vaya, dime algunas palabras, porque yo soy atrevida, hasta un video, estoy tratando de hacer, pero con tiempo, porque tengo que concentrarme, en mejorar mucho, la, ¿cómo se llama esto?, la dialéctica, en español, porque, yo a escribir, verdaderamente, no quiero vanagloriarme, pero como escribo, yo creo que escribe, un amigo mío, escritor, que vive en Francia, y, de las personas que conozco, no quiero ofender a nadie, son muy pocas las personas, y también veo, los comentarios que hacen, oh, mío, dios, como dicen los italianos, yo veo, cada, errores gramaticales, figúrense, que yo estoy, acostumbrada, a escribir en español, hablar un poquito menos, pero escribir, y leer, bastante en español, y mirar, muchas cosas, que veo, en la televisión, así en YouTube, con eso, si puedo verlas en español, las veo con el audio, en español, y los carácteres ingleses, o en el, carácteres ingleses, y la escrita en español, porque, no es que se pierde, yo, verdaderamente, cuando veía la gente que decían, ay, con un acento de otro país, ve, yo no tengo el acento italiano, así que, este problema no me lo pongo, pero, se me, se me olvidan, se me van de la cabeza, algunas palabras en español, no es que yo lo haga adredo, el acento, no lo sé, porque he visto que hay personas, que las han criticado, no, porque tiene el acento, de aquí, de allá, bueno, no sé, y yo también decía, ay, pero es que me da, porque es verdaderamente un poco fastidioso ver una persona que tiene, pero, ahora, se dan de cuenta, las personas inteligentes cambian de opinión, en continuación, es, recuérdense eso, las personas inteligentes cambian de opinión, y, a menudo, paréntesis, digo, es verdad, cuando usted está en una situación, bueno, yo tengo muchos amigos, pero yo no estoy muy acostumbrada, tuve un tiempo que estuve muy sola, que esto, que sé, qué sé cuándo, reflexionando, haciendo mis cosas, y no tengo mucha socialidad, dicen, y tú pierdes un poquito, es verdad que en la cotidianidad, quien tiene una familia, que tiene los hijos, quien tiene un trabajo, quien tiene, tiene ocupación, no puede estar, ay, fulano en el chismoteo, dime que te diré, en eso, entonces, esas personas pierden un poquito de genuinidad, de Dios sin gracia, de su país, después, con el tema del acento, no lo sé, pero, me doy de cuenta, que a mí también, cuando tipo, me digo, me doy de cuenta, me vienen y me rindo, no, y luego, me correo, entonces, cuando yo haré una, verdaderamente, que prenderé la mano, esta cosa aquí, de hacer los videos, entonces, les voy a hacer un videíto, y, torco, no me interesa, no me interesa, que me critiquen, pero yo hablaré siempre de eso, porque, usted, se cultiva, las cosas salen bien, cuando usted las hace con amor, es verídico, real, y verídico, usted no puede hacer una cosa, impostarse una cosa, si voy a hacer esto, voy a hacer, bueno, hay personas que lo pueden hacer, yo, no, yo tengo que hacer lo que me siento hacer, tengo que decir lo que me siento decir, es la manera que me siento decir, trato siempre, últimamente, porque me vi en los primeros videos, y cogí miedo, yo que me retengo siempre una persona, mortotinta, así, no, para nada, soy, es, como dice el italiano, es catenata, hablo altísimo, tengo que modular la voz, esto, lo otro, y por ahí me encontré un programa que dice, ay, para hacer la voz bonita, esas voces que cuando usted ve en la publicidad, hasta eso, han inventado, se dan de cuenta, bueno, y vamos a darlo así, una pequeña reflexión, porque si no, después es demasiado largo, y después ustedes hacen así, no lo ven hasta el final, y aquí hay que ver las cosas, entonces, no le voy a pedir, que se suscriban, le voy a pedir, que a cada rato, vengan a dar un ojo a este canal, que nos apoyen, que nos miren, que escriban también, digo, porque hay muchas personas que, adiritura, vamos a decir, tengo una muchacha, que me escribió, que no es ni latina, ni italiana, pero que no es de aquí, pero habla español, y me escribió por Instagram, digo, pero, escúchame, quería decirle, no se lo dije, obviamente, pero, comenta abajo, pero claramente, como somos pocos, la gente dice, pero ustedes verán, que si nosotros llegamos a hacer más, como la gente, se van a descatenar, porque he visto, que cuando la gente, llegan a números importantes, alabado, alabado, es un problema, una parte del problema, porque le llegan, de aquellas críticas, que yo me quedo, de verdad, que en este ambiente también, caballero, vamos a tomar un poco de retención, porque las personas, que están de frente aquí, haciendo esto, es una cosa, bastante empeñativa, todos tenemos nuestros lados débiles, tú no puedes infielizar, las personas, yo no soy así, pero bueno, inadvertidamente, se puede hacer, pero cuando usted se siente ahí, escribir, tiene que tener mucho cuidado, porque cuando se habla, a lo mejor te salen cosas, que te dice, coño, correjo, y no quería decirlas así, o no te sabes explicar, pero cuando usted escribe, usted primero piensa, y después escribe, así que cuando usted piensa, por poco que usted piense, estén atentos, tengan atención, a lo que ustedes van a escribir, porque mis amores, he visto insultos, que son verdaderamente, muy, muy, pero muy pesantes, bueno, aquí los dejo, miente, les digo, diventa super natural, cómle persone comuni, fanno a realizar, a realizar el consejo extraordinario, y nos vemos a la próxima. El dulce vino, exquisito, quería decirles, que a mí, me gusta un poquito más oscuro, pero hoy lo dejé entre, entre col y col y chuga, entre lo quemadito, y lo normal, porque para presentarlo, es más lindo, cocinado, no como me gusta a mí, como ya lo habíamos probado ayer, pues entonces quemado, pues entonces lo dejé un poquito más claro, pero las personas en general, cuando lo hacen en Cuba, muchos lo dejan un poquito más claro, todavía más claro, de cómo yo lo hice, ahora lo vamos a ver, así, veamos, aquí está el dulzón, en su olla, este es su olla, hoy lo vamos a probar, así como un vino imperial, bueno, mis amores, le abro la cazuela, vamos a ver si se ve, rum, papam, 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 no se ve muy bien, pero bueno, ahora yo lo voy a servir, para, ustedes vean, cómo viene, ahora quería decirles, sí, que los cubanos deleitamos de este dulce, con su sabor, con el queso blanco, es una receta tradicional, mis amores, que pasa de generación, en generación, en todos los hogares de Cuba, es riquísimo, bueno, yo le estoy preparando, y en el contempo, estoy tratando de, ah, otra cosa que quería decirles, es que, hay varias versiones, de este, de este dulce, hay quien lo prepara, dejando la leche del día anterior, que se corte, que es el dulce más natural, vamos a decir, viene más suavecito, no, pero está riquísimo, porque cuando ustedes prueban la melcocha, vamos a decir, que dejándolo reposar, algunas horas, viene mejor todavía, bueno, en cuantas versiones, hay quien lo deja, hay quien deja la leche, cortarle el día anterior, hay quien como nosotros, como hemos hecho hoy, la corta con el zumo de limón, y también hay, quien le echa, un huevo, prácticamente, porque así, los grumos de leche, vienen, más suave, o sea, como que se desborona, viene boronillita, boronillita, nada, en cualquier manera, se haga este dulce, mis amores, es un dulce, que los va a conquistar, por su exquisito sabor, el resultado, siempre estará, estupefaciente, verdaderamente, porque es verdad, que igual, ustedes, es más rico, que bonito, de presentar, hoy hicimos, nuestro dulce de leche, cortada, o, lechona, dulce de leche, lechona, dulce de lechona, hoy hicimos, nuestro dulce de leche, cortada, o dulce lechona, como se dice, donde, no se los voy a decir, vayan a descubrirlo, bueno, es todo por hoy, espero que les haya gustado, mi recetina, mi receta, fácil, fácil, y simple, simple, siempre trataré, de hacerles recetas, que sean, con pocos ingredientes, y lo más simple posible, y también, lo más rápido posible, en este caso, se demora un poquito, de cocinar, pero, el resultado, será un dulce, muy sabroso, presento el dulce, se lo voy a presentar, cerquita, cerquita, para que lo vean bien, esto es, ustedes saben que, me gusta hacer las decoraciones, un poco especial, mamá me dice, que soy decoradora, no es que sea decoradora, es que me encanta, ¿cómo se llama esto? lo que es la, la mesa, yo siempre preparo mesas, que parece que va a llegar, mi hermana, cuando vino aquí, en Italia, me dijo, pero, óyeme, mi hermana, tú pones la mesa, como si fuera el fin de año, todos los días, es que me encanta, bueno, eso es lo que quería decirle, que el dulce de leche, cortada, es una realidad, de la mayoría, de los cubanos, no, que gustamos, de su delicioso sabor, en la familia, con los amigos, y nada, es un dulce, que va tramandado, de generación, en generación, en todos los hogares, cubanos, porque es una cosa, que prácticamente, es una, un reflejo, de lo que es, la nuestra realidad, un poco simple, de poder aprovechar, de todas las cosas, como dicen, hay algunos latinos, que dicen, oye, los cubanos, inventan de todo, nosotros hacemos, correr las máquinas, que vienen, que vienen del 1954, la Ford, la Chevrolet, todavía, en Cuba, creo que, es el país, donde más, máquinas antiguas, de esas, del 54, de esos años, de los años 50, circulan todavía, nosotros, los cubanos, y la, como se llama esto, los mecánicos cubanos, se arreglan, porque ustedes saben, que nosotros, no tenemos, prácticamente, somos un país, que vivimos, muy atrasados, ahora, se está abriendo un poco, pero bueno, no es para el pueblo, ustedes saben, no quiero tocar ese tema, de todas formas, nosotros somos un pueblo, que nos arrancamos, entonces, ese dulce, ese reflejo, de nuestra vida, de las cosas, que tenemos que hacer, que tenemos que inventarnos, para no desperdiciar, nada, de todas formas, es, un super invento, porque, el sabor, es exquisito, exquisito, mis amores, espero que lo prueben, lo pueden asociar, al queso blanco, en este caso, pueden usar también, un vino blanco, nosotros tenemos, el Berluqui, de la cantina Berluqui, que es, en Francia Corta, una parte del norte de Italia, muy cerca, bueno, en provincia de Brecha, pero, en Lombardía, es cerca de Milano, nada, que más quería decirle, hay varias versiones, de este dulce, este dulce, se puede realizar, sea, dejando la leche, cortarse el día anterior, pero bueno, como hicimos nosotros, que la cortamos con el limón, y también, ayunyéndole, o sea, echándole un huevo, para que los grumos, de leche, sean más suaves, sea más delicado, bueno, nada, que quería decirles, quería decirles, que espero, que les haya gustado, este video, espero, que pasen por nuestro canal, a menudo, que, si quieren dejar algún comentario, yo sé que somos pocos, pero bueno, no importa, vamos siempre a estar aquí, después quería decirle, que hoy vino, un amigo, estoy muy feliz, porque vino a verme, un amigo mío, del Marruecos, y me dio mucha alegría, así, visto que estaba, que había grabado antes, mientras se hacía el dulce, le estaba grabando, la reflexión, ahí arriba, y nada, y me gustó mucho, porque, tenía un día, así, un poco más o menos, y por eso quise hablar, de ese tema, del libro, que había leído, de, de inventar el supernatur, la de yo, vamos a seguir adelante, es nada, y estaba un poco así, bueno, porque ustedes saben, hay días y días, y el tiempo también está, es navidad, pero bueno, tengo bastantes emperios, todavía no he podido hacer el árbol, muchas cosas, y entonces, estaba un poco así, entonces, traté de tirarme, porque cuando yo hago una reflexión, mis amores, es también referida, a mí, porque yo también, me miro en el espejo, en lo que ustedes se miran, igual, y entonces, hago una reflexión, que también me ayude a mí, no, a psicoanalizarme, ni, ah, tengo unos libros, de psicología, que voy, que ya he leído, que ustedes saben, que estoy estudiando, y entonces, nada, me vino en la mente, esta mañana, digo, ay, tengo que coger un libro de eso, que es precioso, dos, de los que más me gustan, no, tres, uno de Pablo Crepe, que es mi psicólogo preferido, que, la vida es maravillosa, es un libro, súper, súper genial, es uno de mis libros preferidos, si no, mi libro preferido, de ese argumento, y, manipulaciones mentales, muy lindo, muy lindo, con ejemplos claros, precioso, este libro está muy, y después está, con cienza, no me recuerdo, con cienza, de un americano, después le describiré, cuando monte el vídeo, les hago saber, de quién es, nada, espero, nada, y es, y como ven, yo hablando de energía, de energía positiva, de la positividad, que aunque tengamos un ambiente, que así, que así, que asado, llegó, una sorpresa inesperada, viene este amigo mío, que hacía un poco tiempo, estaba en Marruecos, regresó, y vino a verme, y de paso, me dio una arregladita, la máquina, y después de todo, no me cobro nada, mis amores, ustedes ven como son las cosas, hay cosas y cosas, y entonces, nada, ese sorprendió, porque ustedes saben, que las personas, del medio oriente, de las cuales, yo he ido, a otros dos países, del medio oriente, bueno, vamos a dejar el tema ahí, y entonces, que es un lugar, donde yo quiero conocer, lo propio, absolutamente, esta mañana, mis amores, rapidito, rapidito, le voy a hacer esto, porque verdaderamente, esta conclusión, me encanta el vídeo, el problema, es que a mí me encanta, debería ser una enciclopedia, de vídeo, porque cuando empiezo a hablar, no es que tengo gobo, ni tengo nada, me entra, todo lo que tengo, y ya, a veces, coge las cosas, cuando soy positiva, coge las cosas, un cauce, que verdaderamente, no hay quien me pare, bueno, mis amores, quiero decirles, que ustedes saben, que las personas, del medio oriente, para terminar este discurso, y después comenzar, el otro chiquitico, la persona, medio oriente, los hombres, sobre todo, no están acostumbrados, a, a tener un contacto, con las, con las mujeres, sobre todo, de otros hombres, porque este muchacho, trabaja para mi, trabaja con mi esposo, y entonces, nada, yo no estaba acostumbrado, yo, la alegría que tenía, hice así, y lo, y él me hacía así, me daba una paga, con la espada, con mi esposa, y mi mamá, también, que estaba afuera, lo cogió, y le dio un abrazo, pero yo le dió, el truco, porque era talmente, la alegría, que me salió, que vaya, y nada, bueno, el otro discurso, esta mañana, me sentí por teléfono, con una amiga mía, que me dice, oh Damaris, vi una muchacha, que prácticamente, me pareces tú, porque como yo le cuento, esta es una persona, que está cerquita de mí, pero que no tiene que ver nada, con mi familia, es una amiga, que conocí hace muy poco tiempo, hace un año más o menos, pero que es verdaderamente, ella es, Damaris, de Jerusalén, israeliana, puede ser, no me recuerdo, bueno, si, ella es, de la ciudad santa, de Jerusalén, creo que es Israel, Israel es justo, y entonces, ella, lindísima, habla español, porque vivió muchos años, estaba casada con un, Venezuela, un venezolano, y entonces, después vino, y se casó con un italiano, prácticamente, comeme, es el matrimonio, y, nada, y yo le cuento muchas cosas a ella, porque claramente, aquí en Italia, ustedes saben, no es que seamos, así, la gente, la gente tiene un poco de distancia, y de temor, de los países medio orientales, entonces, ella me decía, vi una muchacha americana, que tiene un blog, como tú, que es, que es americana, del Missouri, o del Illinois, a eso no me recuerdo, cuando me dice, ahora no me recuerdo, y entonces, me dijo, me pareces tú, de joven, gracias, gracias, gracioso, entonces, me dijo, nada, me parece tú, ve a verla, ve a verla, mis amores, he ido a ver, el, el canal YouTube, esta ragaza, esta muchacha, tiene un canal YouTube, que es, verdaderamente, mi pasión, escondida, ha viajado, el último viaje, que está en, en Afganistán, no sé, porque no miré, si era reciente, o era de un año atrás, pues ustedes saben, que a veces, pero me parece, que es reciente, de cualquier semana, de algunas semanas atrás, y verdaderamente, que ustedes saben, que la Afganistán, hace, como se llama esto, frontera con la Turquía, de todas formas, esas son unas partes, que yo quiero, ahora, este verano, bueno, yo pienso de ir, bueno, no se puede decir, y entonces, pero seguramente, en este año, haré, quisiera, hacer un viajecito, por allá, por Capadocha, pero, como se llama esto, Alfeti, San Yurfa, Bellísimo, quiero documentar, toda esta parte, de que es la parte, más cerca, una vez, áraba, una vez, pertenecía, que para nosotros, es la Mesopotamia, entre el Éufrates, y el, eh, Tigi, el fiume Tigi, me parece, eh, y el Tigre, Tigre, o Tigre, no me recuerdo, y el Éufrates, recuérdense bien, mis amores, y esta parte, se la voy a poner, porque es que yo tengo, una pasión, aparte de eso, vi otro blog, rapidísimo, de una mexicana, que vivió, siete años, en Turquía, mi intención, era de hacer un blog, sobre la Turquía, porque verdaderamente, ese es la, ese es el desborde de pasión, eso es lo que escorre por mis venas, los países meridionales, pero, yo estando aquí, y por ahora, en estos momentos, porque yo, ya yo pensaba estar allá, pero bueno, está bien, estando aquí, pues, me parecía un poco, no muy, pues, digo, bueno, tenía mis dudas, de hacerlo, porque decía, yo no estoy allí, o voy y vengo, voy y vengo, no sé, pues, estuviera allí, y no, esta mexicana, que vivió, siete años, en Istambul, tiene su canal, de YouTube, sobre la Turquía, y no está, ni aunque en Turquía, porque ella no vive más, en Turquía, pero es delicioso, un poco, la gráfica, pero ustedes saben, que soy apasionada, de gráfica también, y entonces, no es que yo sea, un máster, pero yo miro mucho, lo que es los detalles, las cosas, no, puede ser que sea demasiado, yo no sé, este es mi estilo, y yo lo hago así, y seguiré haciendo así, claro, seguiré mejorándome, para ustedes, seguiremos este viaje junto, estoy muy contenta, porque hoy me han sucedido, muchas cosas, como ustedes ven, la vida, como la vida, un día puede ser una parábola, en el sentido, que puede comenzar, así, y puede, en algún día, sí, y así, nosotros esperamos, esperamos, y así será, que todas las cosas, nos vayan, Dios mediante, inshallah, que nos vayan bien, bueno, yo les mando, un beso enorme, un abrazo, y espero, vivamente, que ustedes vean, nuestros videos, que un poco a la vez, se vayan afeccionando, a mí, y después, le presentaré, a mi familia, maravillosa, porque no puedo decir, otra cosa, mi familia, mis hijos, mi esposo, mi mamá, mi familia, cubana, como le digo yo, porque mi familia italiana, por favor, y, como se dice aquí en Italia, parenti serpenti, pero eso, lo afrontaremos, en otro videito, en el que quiero hablarle, no lo voy a decir, porque, hay mucha copiadera, lo quiero mucho, zumba, wow, no, 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 no es vino, que vino, no es vino, bueno, ahora, lo vamos a abrir, si hay uno abierto, bueno, tomate ese abierto, bueno, como me gusta bailar, yo tengo que aprender, la danza, esta del vidito, porque es que, yo muevo la casa, empezaron mirando, unos videitos, y ellas hacen, un movimiento, que no es, pero como será eso, caballero, demasiado, para un solo, para un solo, para un solo, cuante paroles, le faro, un video, y lengua, ah, volevo dirvi, de, andare, no me pido el like, no me pido de suscribirse, fate come bolete, pero andate, es una pestaña de la community, por favor, y dejen sus comentarios, voy a tratar de ponerle más fotos, de todos mis viajes, y eso, y de las cosas también, que me suceden así, durante la semana, un beso grande, súper grande, súper, súper inmenso, grande, como el chelo, como el tuta, el medio oriente, Die, forces, define a la misma, y todo, y todo, y todo,